Caminando por la sal Rapa Napa es feliz Una R Una A Dame una N Dame una A Rana He dejado mi legado para la posteridad Hay un enano ella Pippin, el señor de los anillos Lindo para agarrar bronceado acá Hasta donde dan los ojos, se mezcla con el cielo Excepto allá, que hay un bosquecito Uh, pulenta Tren abandonado en San José de la Salina Volcado de hecho Probablemente por razones lógicas para seguir usando la vía Estos trenes cargaban la sal, la llevaban de San José de la Salinas a Buenos Aires Y por ahora es todo lo que sé También sé que duele caminar sobre estas piedritas Vamos a la vuelta Es un mar de sal En el mapa se ve gigante Esta habrá sido la carga que llevaba No jodas No lo tumbaron, se tumbó solo Wow Más sal, la ruta por allá de un autito Y las cargas del tren Oh, pulenta Vamos a leerlo Venía de China Y bueno Así termina todo lo que viene de China Termina en la basura Bueno, lo que hay Es extraordinaria Así que tenía notado como con esto Esto es un lugar hermoso Pero nunca uno generado por el hombre ¡Un enano! ¿Qué era esto? El señor del anillo Grande Pippin ¡Qué fuerte que sos! Con un solo brazo seguro O dos dedos nomás Como alcohol Pero... Pero tiene una mierda Mirá, los traían de China Esto venía de China, ¿no? Y dice Allá los hacían Ya con la leyenda acá Trenes Argentinos Vienen hecho en China Y dice Trenes Argentinos ¿Estos eran durmientes? Durmientes modernos Nunca se usaron Los durmientes modernos ¿Nos llevamos alguno? ¿Nos llevamos alguno? Ahí está, mirá Ah, me llevo una tapita No, se rompió Yo quería robar el estilo argentino Pero bueno, no me dio para robar Ah, un souvenir No, listo Entonces no voy a robar Ya está ¿Sabes que no soy el único Porque se han llevado tapitas? Otro intentó Llevarse una tapita Y la quebró igual que yo Claro Está bien Rana signing out No, no me llevo una tapita Una buena pregunta ¿Por qué habrá tumbado en una plena recta? Acá había algo mal Los dormientes están tapados Acá había algo que lo hizo tumbar Tal vez un exceso de grava Tal vez Y buena suerte